¿Cuándo regresé a Gretion, estaba recién recibido? Bueno, cuando regresé a Gretion, estaba recién recibido. Venía de una experiencia profesional bastante negativa, profesional, personal. Así que aquí es donde formalicé y apliqué todos los conocimientos que he adoptado teóricos. Y bueno, tuve una mentoría excepcional que me ha ayudado a ese crecimiento. Siempre, obviamente, acompañando con la dedicación. Y bueno, yo creo que hoy lo más importante a esta altura ya de carrera profesional o de acompañamiento junto con Gretion es el desarrollo de equipos. Yo creo que la habilidad más allá de lo técnico es lo que dicen las ciencias blandas, que de blandas no tienen nada. Y creo que es el aporte mayor que primero me estoy instruyendo en eso y segundo que me encanta ahora desarrollarlo. Y bueno, creo que es el aprendizaje mayor que estoy logrando en esta etapa de la carrera. Bueno, en una época nos tocó hacer un proyecto de una magnitud significativa. Lo que estábamos acostumbrados fue Reginald Lee. Me encontré con una ingeniería compleja, una tecnología nueva a la cual desconocíamos. Donde obviamente el desafío estaba desde el lado del proceso. Pero bueno, nosotros de ingeniería nos encontramos con una dificultad suprema a lo que estábamos acostumbrados. Así que ese fue el proyecto que más dificultad nos dio, pero también el que mayor satisfacción nos brindó al poder finalizarlo y poder ejecutarlo de forma positiva. Lo que ha avanzado la tecnología en estos últimos 10 años es impresionante. Te das cuenta en los espacios que se ocupan, que son un tercio a lo que se ocupaban antes. Bueno, eso también lleva asociado a mayor complejidad técnica en la resolución. Pero bueno, el cambio más significativo es en haberse adaptado a esas tecnologías, en haberlas integradas en los objetivos de la empresa, en haberlas incorporado, estudiado. Y bueno, brindarlas como solución y haber llegado a la implementación positiva de estas metodologías. La relación con los clientes es excepcional. Es nato de Direction buscar un espíritu colaborativo desde el inicio del proyecto hasta su realización. Eso tiene muchas idas y vueltas, mucho contacto cercano con el cliente. Y creo que la respuesta está cuando uno finaliza ese proyecto y la relación que queda post-proyecto va más allá del proyecto en sí. Y uno queda abierto con consultas, con intercambios, con visitas futuras a planta, donde demuestra que la relación es magnífica. Tenemos la cultura de la escucha, de la responsabilidad, de profesionalismo. Un acompañamiento continuo, no solo entre colaboradores, sino desde la dirección hacia todo el equipo. Y bueno, eso creo que define justamente el valor de la empresa y la importancia que se le da al profesionalismo y el desarrollo de cada uno de sus colaboradores. O sea, hoy vos fíjate, las tecnologías pueden ser compartidas, los equipos pueden ser compartidos. Pero el diferencial y potencial que tiene claramente Direction es sus integrantes, desde el cuerpo directivo hacia los colaboradores. Posibilidades, muchísimas. Se hace una apertura al personal en presentar sus propios objetivos. Es como que el techo, si bien es una estructura relativamente chiva, comporada a una corporación, el techo la verdad que se lo pone cada uno. ¿Qué quiero decir con esto? Uno tiene la posibilidad de hacer una presentación de objetivos y la empresa tiene un oído de escucha activa, donde te acompaña a hacer la implementación y a poder llegar a cumplir esos objetivos personales y profesionales. Gracias por ver el video.